Bienvenidos al Devocional Diario de Cielos Abiertos de hoy. El tema es calificado para un milagro. Antes de entrar en ello vamos a rezar. Jesucristo, ya es hora de que manifiestes tu poder en nuestras vidas y hagas milagros que nos sorprenden. Y aquellos que estén escuchando este mensaje necesitan un milagro urgentemente. Dios mío, dáselo en tu nombre. Amén. Vayamos a la memoria. El versículo de memoria que tenemos de hoy es de Mateo 15, 28, que dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, Mujer, grande es tu fe, hágase en ti lo que quieras. Y su hija quedó sana desde aquella misma hora. Mateo 15, 28. Tenemos unos versos que leer que están en Mateo 15, 22 a 28, que dicen lo siguiente. Y he aquí una mujer de Canaán, salió de las mismas tierras y clamó a él, diciendo, Ten piedad de mí, señor, hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió ninguna palabra. Y vinieron sus discípulos y le rogaron diciendo, Despídela, porque clama tras nosotros. Pero él respondió y dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella se acercó y le adoró, diciendo, Señor, ayúdame. Pero él respondió y dijo, No, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, ¿Verdad, señor? Pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase en ti lo que quieras. Y su hija quedó sana desde aquella misma hora. Vayamos al mensaje. La explicación sencilla de un milagro es que se trata de un acontecimiento sobrenatural que no sigue las leyes de la naturaleza para favorecer a una persona. Para ser candidato a un milagro, la primera calificación es que ese sujeto debe ser portador del Dios vivo. Él o ella debe ser un hijo de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia dice en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando el portador de la imagen de Dios, Dios, el hombre, se enredó con el pecado, necesitaba ser restaurado y el único que podía hacerlo era Dios mismo. Dios logró la restauración a través de su Hijo, unigénito, Jesucristo. Para que seamos partícipes de este milagro de redención, debemos creer en Él para acceder a su poder. Amados, simplemente no podemos participar de lo milagroso sin pertenecer al Hacedor de Milagros. ¿Desea usted un milagro? Debes nacer de nuevo. ¿Por qué? Jesucristo dijo claramente que los milagros son pan de niños. No puedes tenerlos hasta que te conviertas en un hijo de Dios. Mi oración es que entregues tu vida al Hacedor de Milagros, si aún no lo has hecho, para que tú también puedas empezar a experimentar milagros desde ahora. Si ya eres hijo de Dios, entonces ya estás calificado para un milagro, siempre y cuando estés viviendo por su palabra. Otra cosa que puede calificarte para un milagro es la fe. Jesús elogió la fe de la mujer y ella obtuvo lo que necesitaba. Te animo a venir de Dios con fe hoy, y esas situaciones intimidantes en tu vida se convertirán en historia con el nombre de Jesús. ¿Ha dicho el médico que el bebé en tu vientre está muerto y debe ser evacuado? Le hablo a ese bebé ahora para que reciba la vida de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Me atengo a la palabra de Dios en Romanos 8.10, 8.11, y declaro, Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Recibe tu milagro ahora en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vayamos al punto de oración. El punto de oración dice lo siguiente. Padre, creo que tú eres el Dios que hace milagros. Por favor, dame un milagro hoy en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Repitamos esa oración. Padre, creo que tú eres el hacedor de milagros. Por favor, dame ese milagro hoy en el nombre de Jesús. Amén.